Uno de los temas que más revuelo ha generado en el 2019 gira en torno a los abusos sexuales y acosos laborales en el fútbol. De hecho, tras las denuncias de algunas jugadoras, inició una delicada investigación. Asimismo, se tomaron algunas medidas en torno al caso. Fue así como, en el viejo continente, con el fin de poner punto final a dicha problemática encargaron a una comisión independiente la elaboración de un análisis sistemático de los abusos sexuales en el ámbito del deporte. Dicha medida aplicará tanto a menores como a adultos. El país que dio partida a esta iniciativa fue el gobierno alemán. Se trata de una cuestión envuelta en «muchos tabúes sociales». Así apuntó la directora de esa comisión, Sabine Andresen, en declaraciones a la radio pública alemana, Deutschlandfans. La responsable de la comisión, una pedagoga experta en infancia y juventud, ha advertido que la problemática puede adoptar dimensiones tan amplias como ha ocurrido con los escándalos de pederastia y abusos sexuales en la iglesia. Entre los cometidos de la comisión estará esclarecer, bajo qué estructuras se posibilitaron, esos casos de abusos. Y es que, aplica en el deporte de élite, profesional, aficionado o en el tiempo libre. También se analizará si se trató de ocultar o minimizar estos casos desde dichas estructuras. En ese caso, se tendrá en cuenta con qué grado de responsabilidad. Tenemos que partir de la base de que nos encontramos ante unas situaciones de dimensiones enormes, lo que apunta a que su núcleo reside en el propio sistema. La formación de ese grupo de trabajo sigue a recientes estudios que apuntan a que uno de cada tres deportistas, hombres o mujeres, ha sufrido algún tipo de violencia o abuso sexual a lo largo de su práctica deportiva, en la infancia o ya como adulto. Más noticias de deporte, aquí. También le puede interesar, Let's Bloca de S. Guay.